Érase una vez, hace muchos, muchos años, un viejo molinero que se dispuso a repartir sus escasas propiedades entre sus tres hijos antes que llegara el final de sus días. Al hijo mayor le dio el molino, al segundo le encomendó su burro y al más pequeño le dijo, para ti será mi gato. ¡Gracias! El hijo pequeño no sabía cómo consolarse, por qué a él le había tocado un gato, un bien tan mezquino. Mirando al gato le dijo, yo sé que eres un buen gato y te tengo en buena estima, pero si eres inteligente, suelta la cuerda que te ata y déjame solo con mi miseria. Con lo que yo hago y dispongo, solo te puedo ofrecer tres cosas, frío en invierno, calor en verano y hambre todo el año. El gato, que escuchaba este discurso con aspecto de no darse por aludido, le dijo con el rostro serio y tranquilo. ¡Miau! No te preocupes, mi amo. Y dibujando una pícara sonrisa continuó, fíate de mí, encontraremos un modo de sobrevivir. Lo primero has de procurarme un par de botas de cuero, un sombrero con pluma y un saco de tela robusta. El muchacho se quedó atónito, pero no sabía imaginar qué podría hacer un gato con semejantes utensilios. Finalmente decidió contentar al felino, otorgándole todo cuanto pidió. El gato, con el sombrero sobre la cabeza, se enfiló las botas y colgándose el saco al cuello se fue hacia el bosque. En menos de una hora había cazado un hermoso conejo que escondió en el saco. El gato, con el sombrero sobre la cabeza, se enfiló las botas y colgándose el saco al cuello. El gato, con el sombrero sobre la cabeza, se enfiló las botas y colgándose el saco al cuello sobre la cabeza y colgándose el saco al cuello. Contento como estaba con la presa conseguida, el gato se encaminó hacia el Palacio Real y pidió una audiencia al rey. ¡Gracias por ver el video! La guardia real hizo pasar al gato a las estancias del monarca. Nada más ver entrar al rey, el gato hizo una gran reverencia y dijo, ¡Majestad, aquí le traigo un hermoso conejo de parte de mi señor, el Marqués de Carabás! El rey, contento con el regalo, le respondió, ¡Dile a tu amo que le agradezco enormemente el regalo! ¡Gracias por ver el video! El gato volvió al campo y se escondió entre el trigo teniendo el saco abierto. Con gran diligencia y maña cazó dos hermosas perdices. Se dirigió de nuevo al Palacio Real y procedió como con el conejo, regalándole al monarca su preciada caza. El rey de nuevo le pidió que agradeciese a su señor la gentileza de sus regalos. Y de tal modo, durante dos o tres meses, el gato siguió cazando y regalando sus trofeos al rey. ¡Gracias! 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 Un día, sabiendo el gato que el rey iba a salir de paseo por la ribera del río, con su hermosa hija, la princesa más bella del mundo, le dijo al joven molinero, ¡Miau! Si seguís mis consejos, haréis fortuna. Debéis ir a bañaros a la zona del río que os indicaré, y del resto ya me ocupo yo. ¡Gracias! El marqués de Carabás, o lo que es lo mismo, el joven hijo del molinero, hizo todo cuanto le aconsejó el astuto gato sin saber lo que le esperaba. Mientras estaba bañando en el río, el rey y su hija pasaron por la orilla y de inmediato el gato, a toda voz, empezó a gritar ¡Au! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por piedad! ¡Han robado a mi señor el marqués de Carabás! ¡Y después de despojarlo de sus ropajes lo han echado al río! ¡Se lo ruego, majestad! ¡Ayudadme a sacarlo, pues no sabe nadar! ¡Ayudadme a sacarlo, majestad! ¡Ayudadme a sacarlo, majestad! ¡Chambelán, guardias, mayordomos, consejeros y todo su séquito a rescatar al marqués más generoso que tenía el reino! Mientras tanto, dos criados a caballo corrieron a palacio para buscar los mejores ropajes que ayudasen a vestir al pobre aristócrata. Música Música El rey se deshizo en cortesías hacia el marqués y éste, vestido con los hermosos ropajes que le trajeron de palacio, relucía hermoso y apuesto. La joven princesa fijó sus ojos en él y pronto cayó rendida ante los encantos del muchacho. Se había enamorado del marqués de Carabás. El rey invitó al joven a que les acompañara en su paseo en la carroza real. Música El monarca advirtió rápidamente que su hija bebía los vientos por el joven marqués y como buen padre quiso indagar quién era realmente tan apuesto y generoso noble, el tal marqués de Carabás. El gato, contentísimo de ver que su plan había funcionado, se adelantó a la carroza buscando a los campesinos que estaban trabajando cerca del camino hacia el palacio. Cuando estuvo ante ellos les dijo ¡Miau! ¡Buena gente que cortáis el heno! Si no decís al rey que las tierras que cosecháis son del marqués de Carabás, seréis castigados duramente. Música Música El rey, paseando ante los campesinos, les preguntó de quién eran los prados que estaban segando. ¡Son del marqués de Carabás! Respondieron todos a una sola voz. ¡Vos tenéis unas bellas propiedades! Comentó el rey al marqués de Carabás. El gato, que iba siempre adelantado al cortejo, se encontró con otros campesinos que cargaban unos carros con cereales. ¡Miau! Si cuando el rey pase no decís que esta cosecha es del marqués de Carabás, seréis castigados duramente. Música 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 El rey pasó pocos minutos después ante los campesinos cargados de garano y quiso saber a quién pertenecía semejante cosecha. ¡Pertenece al marqués de Carabás! Contestaron los agricultores. El rey quedó contento con la respuesta. Música Música El gato, que seguía adelantándose a la carroza, lanzaba la misma orden a cuanto se encontraba por el camino. Y el rey se quedaba maravillado de todo cuanto poseía el apuesto marqués de Carabás. Música Finalmente, el gato llevó a un gran castillo en donde habitaba un ogro, posiblemente el ogro más rico que jamás existió. Música Todas las tierras por las que el rey había transitado con la carroza, eran propiedad del ogro. Música El gato pidió hablar con el ogro, pues ya que siendo sirviente del marqués y estando cerca de su residencia, no podía por menos que rendirle pleitesía y honores. El ogro aceptó su visita con la amabilidad que un ogro puede ser capaz. Música El gato le dijo, señor ogro, me han asegurado que vos tenéis la virtud de poderos transformar en cualquier especie animal, incluso que podéis transformar un león en un elefante. Verdad, es cuanto decís, respondió bruscamente el ogro, y para probarlo me convertiré en león. Música El gato, despavorido, se subió rápidamente de un salto en lo alto de un armario. Desde allí vio el espectáculo lleno de pavor, hasta que el ogro regresó a su forma natural. Música 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 El ogro, orgulloso de demostrar su poderío, le dijo ¡Ahora mismo lo demuestro! Y diciéndolo, se convirtió en un pequeño roedor que comenzó a cartear por la estancia. El listo gato, que ya no le temía, lo cazó y se lo comió. Mientras tanto, el rey llegó ante el castillo del ogro y quiso entrar a verlo, pues le maravilloso con magnificencia. El gato, desde dentro, oyó llegar la carroza real y se adelantó al monarca diciéndole ¡Sea bienvenida, su majestad, miau, a este castillo del marqués de Carabás! ¡Cómo, señor marqués! exclamó el rey. ¿Este maravilloso castillo es suyo? Jamás había visto un palacio tan hermoso y me encantaría visitarlo, si no le incomoda. El marqués dio la mano a la princesa y, siguiendo al rey que se había adelantado, entraron en el comedor del castillo donde estaba preparada una opí para merienda que el ogro había dispuesto para unos amigos suyos que iban a visitarlo aquella tarde. El rey, que no podía dudar de todas las virtudes del marqués de Carabás, así como su hija, que estaba absolutamente enamorada del joven, después de comer y beber de aquellas viandas, les dijo ¡Señor marqués, me siento muy feliz de poder concederle la mano de mi hija y de festejar pronto vuestro enlace, si así lo deseáis! El marqués agradeció enormemente el honor que el rey le concedió y a la mañana siguiente se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y solo salía a cazar en contadas ocasiones, pero ahora como pasatiempo. Gozar en paz una buena herencia no es mala cosa, pero para los jóvenes la perseverancia, el ingenio y la astucia valen mucho más que cualquier fortuna. Así pues, la historia del gato y del marqués de Carabás es muy instructiva y ejemplarizante, sobre todo para los gatos listos y los chicos y chicas que hacen caso y respetan a los gatos. ¡Gracias! 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 Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha acabado! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.